Música bueno vamos a buscarlo a Pablo hoy vamos a hacer una salida programada hacia el solito que parece nomás mirá mirá y si nos quedamos acá en la sombrita ahora mirá una protoboard mirá mirá miren miren lo que el ingenio mirá mirá le choreó la protoboard a Ramiro si, no, él me la choreó vamos Pablo cuesta la subida vamos la primera a matar jajaja vamos Pablo vamos las piernas eh lindo no quita prueba de esfuerzo por limpio espectacular está bueno se me perdió el pablín no sé para dónde está yendo no sé para dónde está yendo vamos bueno Pablo si echame un poco de aire fresco jajaja para que ya llegamos a los molinos jajaja brote el ventilador jajaja pegaste la luz jajaja estamos llegando a la zona parque eólico vamos loco vamos loco dale 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 este es el que son pasteles no sé qué tiene que ver pero no importa es la es la gracia de ti si llegás bueno estamos yendo rumbo a al solito vamos a ver si llegamos 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 si y cuando volvemos le damos un saludo al dinosaurio ah si recién está bastante agua si para que crezca más es un agua antonosaurio jajaja y Pablo cuál es la impresión hasta ahora impresiones mirá que impresionante loco son los treinta y pico de grados ah está bueno eh Patagonia y después dicen que acá no hace calor mirá 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 el pañuelito no aguanta más se saturó se saturó bueno es lo que hay si señor vamos llegando a Loma María vamos llegando al cruce maldita subida maldita subida maldita subida cuidadolo 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 wow hola Pablo hola tanto tiempo se perde no hace nada de frío no hace nada de frío viste y este cosito es para hacer y este es para no parar en el camino ah mirá se hace ahí directamente como si no viene a otro y te hace hola claro uno más rápido jajaja no sé jajaja me planto tremenda salida tremenda bajada ahí viene el Pablo vamos Pablo tu pues chicos muy moco de pavo eh vos 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 fuiste el de la idea vos fuiste el de la idea vos teña para el carbón ah que va se asado loco dale con el pollo al disco estamos en zona de seguridad Marne y la tosca bueno este es el centro de orientación socioeducativo esta es la cárcel provincial eh ah esta es la cárcel provincial ah el coce esta mas allá no bueno esta es la cárcel provincial le re como pacheco a la torta acá están los nenes malos están los chicos malos acá se esta haciendo terrible esta ida hasta el suelito tenemos casi donde ir en la bici en la ruta asi que estamos sobre la linea blanca un ceruchito asi que bueno con mucho cuidado vamos pablo tenes cuidado que hay polvo en suspensión si voy volando viste si si a ver pablín ahora tenemos el recorte de la ruta cuantos llevamos pablín eh 2 horas y ciruelas con 42 segundos 2 horas y ciruelas y ciruelas ya listo eh despues vienen las matarinas y despues vienen las pecas las matarinas ya las comimos ah la banana entonces ah viene la banana a 32 kilómetros y medio pucha eh el viento de 15 kilómetros solo este guau 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 upa que nos queda todavía bueno parece que estamos llegando al solito creería nuestro destino creo creo si señor estamos llegando al solito 35 kilómetros después vamos a preguntar al pablo al pablo este es el bajo simpson no pensé que era el solito loco este es el bajo simpson ah pensé que era el solito este el bajo simpson no 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 era el solito el bajo simpson así que vamos a ir un ratito a la sombra así que vamos a ir un ratito a la sombra yo también estoy cansado pero bueno si descansamos un cacho descansamos un ratito viste que se levantó bien entonces si pero si querés seguimos para madrin eh usted que dice seguís para madrin y después que nos vengan a buscar si jajaja es un rojo eeeeh wow mira paulín, mira todo lo que nos queda paulín si, una papa quemada con los 30 grados que va a ser ahora llegamos hasta uno que dice el árbol de valentina o sea que evidentemente no es el solito bueno, ahora si, parece que llegamos al solito vamos, ya llegamos bueno, tampoco es tampoco es, como que tampoco ¿qué dice el solito? eh boludo, me dio la vuelta del cartel niño, niño, sigamos al solito bueno, sigamos al solito eh boludo, boludo, está lloviendo con el solito, llamando champán ya, si después de 40 kilómetros tengo una silla en casa, me parece que me voy a sacudir cuando llegue ah, ya, lo iba a hacer acá, para aquellos que decían que no nos tenían confianza al empolzo, al empolzo que no nos quiso dar un litro de Gatorade va para vos, loco el técnico el técnico el técnico, pero era un cajón bueno, estamos volviendo para Trelew ¿cómo vamos, paulín? ¿cómo vamos? yo miércoles ya queda poco bueno, volviendo para Trelew muertos los dos casi no nos alcanzó el agua cada uno llevábamos un camelback lleno y aparte el bidón de agua y casi que no nos alcanza estamos con muy poquita agua todavía nos faltan como 30 kilómetros para llegar a Trelew este, igual en algún momento nos pusimos a a mojar nuestra cabeza con el agua a jugar con el agua y bueno, ahí perdimos agua o sea que, moraleja no jueguen con el agua si no tienen demasiado bueno, ahora a seguir pedaleando a Trelew se viene una bajadita interesante un 40 y 3 un 40 y 3 Buenas tardes Buenas tardes A la sombrita del dinosaurio Que calor Se quedo agua Pablo Saludos amigo Bueno Pablo, mirá que tal Hubo un alma benevolente Hace como 30 km quedamos sin agua Y nos dio un límite adquisición Está re bueno Saludos Pablo A ver si Si con esto llegamos a Vika Si, a Vika Si, a Vika A ver si nos salimos en agua Si A ver si hay una canilla por acá A ver si hay una canilla por acá Si habrá alguna canilla por acá La próxima andate al patio de tu casa loco Andate al patio de tu casa loco Ahí hace fondo Ahí hace fondo Ahí hace fondo Andate a la laguna chichando Ahí en el medio y ahí va a hacer fondo Ahí no va a ser fin ¿Llegamos Pablo? ¿A dónde? Buena pregunta Y ya Y ya Chau Chau ¡Gracias!